Ah bueno no, coño, lo que me faltó para enseñaros es el sótano, ay como me bajo de aquí ahora, uy, ay ya Vamos a andar y ya, enseño el sótano y acabo, no tiene que haber echado el rey, primero el sótano y después el jardín que es lo mejor Aquí está el rosal, nuestro vecino, una casetilla compartida para guardar bicicletas y demás Vamos a quitarlas metálicas, súper cortas, un cojín, una diana, y ahora para que veáis la diferencia de un sótano a otro Ajá, ¿qué os parece? Está fenómeno, sus dos habitaciones completas, no sé qué es, todo suelo de madera, su baño también completo Aquí es donde Carti, este es el baño de Carti, el trato era no tener que bajar más de un piso para mear Así que este es el suyo y el otro es el nuestro Un colchón con hongo que tenemos que tirar Una de las habitaciones que están libres, no sabemos si alquilado o no Eso ya lo decidiremos con su armario también y sus movidas Y esta es la otra que está convertida en su estudio armario o vestidor Que tengo en mi arriba, también tenemos una capa cuando la gente se quiera quedar aquí o lo que sea Su foto, su ventanita Y además es que incluso en la zona donde están los lavadores y las secadoras La mejor sensación que es la de la otra casa Esta es la parte fea del sótano pero aún así está todo súper bien ordenado, súper limpio Se nos rompió una tubería, hay una pequeña mancha de agua pero está todo solucionado Y bueno Ahora sí que creo que ya No hay nada más que enseñar Así que voy a subir por arriba Y corto la comunicación con una panorámica de nuestra nueva super casa Bye